El día domingo estaba escuchando la predicación del Pastor Jairo y la verdad es que me quedó la sensación de que estaba todo tan claro y tan dicho. Y yo dije, Señor, qué difícil la tengo. ¿Qué más se puede añadir cuando Tú fuiste tan claro? Pero, ¿sabes, Señor? Estoy en aprietos, dije yo. Así que me puse a orar y la verdad es que en lo que el Señor nos ha entregado el día de hoy, sinceramente yo pienso que es para bendecirnos a todos, a todos. ¿Qué reflejaban los ojos de Jessy? Jessy significa el valle de la visión. ¿Qué reflejaban realmente los ojos de Jessy? ¿Se han dado cuenta cuando una persona está mirando fijamente algo, es como si llevara unos lentes puestos y tú puedes ver esos lentes y tú puedes ver el reflejo en ellos de lo que esa persona está mirando realmente, en qué está poniendo su atención, como un espejo. Y es por eso que quise ponerle este título a la predicación del día de hoy. ¿Qué reflejaban realmente los ojos de Jessy? Todo el mundo quiere ser grande. Ustedes van a cualquier empresa. Y yo les aseguro que no hay ningún trabajador que quiera que le bajen el sueldo, no hay ningún trabajador que quiere que lo desciendan. ¿O sí? Todos queremos ascender dentro de nuestro trabajo, todo el gerente quiere tener el liderazgo, el poder, el control, la autoridad. Pero en el reino de los cielos el que tiene la autoridad es el que tiene que servir a todos. Las leyes del reino son distintas. Jessy quiso ser grande en este mundo, pero no quiso ser grande en el reino de los cielos. No estuvo dispuesto a servir. Algo que me gustó de lo que dijo el pastor Jairo el otro día es que cuando él hacía consejería y entregaba alguna palabra o algo, él siempre intentaba que la persona se fuese confrontado con algo. Confrontado en el buen sentido de la palabra. Y una de las cosas que él dijo el domingo fue que él le preguntaba a las personas que recibían su consejería es ¿qué vas a hacer después de haber escuchado lo que yo te dije? ¿Qué vas a hacer llegando a tu casa después de haber escuchado la palabra de Dios? Veniste por consejería, te di consejería, ¿ahora qué vas a hacer? Estamos en el año del avivamiento con entendimiento. Con entendimiento, con aprendizaje, con raciocinio. No estamos haciendo las cosas simplemente por hacer. Hay un porqué, hay una explicación. Estamos todos aprendiendo. Los que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros respectivos niveles también tenemos que estudiar para poder enseñar. Estamos todos aprendiendo. Y Dios quiere hacer algo en esta iglesia. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Y para ello debemos hacer lo que no hizo Giesi. Si nuestro papá nos dice no toques ahí porque te vas a quemar porque esa es una estufa. Yo siempre le doy este ejemplo a mi hija. Hija, tú vas a ir y lo vas a tocar. No, papá. Dios puso personas en esta iglesia para poder cuidarnos, para poder orientarnos, para poder enseñarnos. Seamos obedientes. Dios los puso ahí. Esa figura patriarcal que hoy en día está muy ensuciada. Y hay que decirlo. Muy mal usada. Es la figura y el estilo de gobierno que a nuestro Dios le ha placido tener. Él es mi papá. Mi Dios. Y le ha placido que en esta casa tengamos un padre espiritual también. Bien. ¿Saben? La otra vez, hace tiempo atrás teníamos una conversación en nuestra casa y hablábamos acerca de cuál fue el el gran don o qué gran ministerio cumplió una persona como María, la mamá de Jesús. ¿Saben qué? Culturalmente, en Oriente, todas las mujeres querían tener un varón cuando estaban embarazadas. Porque el varón era el que movía la economía del hogar, porque era el que iba a sumar más miembros al clan familiar o a la tribu, porque la esposa tenía que venirse a vivir con el varón. Pero entre las mujeres hebreas había algo distinto. Ellas albergaban la esperanza de que en su vientre de su vientre iban a ser el Mesías. Por eso anhelaban un varón. Todo ministerio y todo don que Dios entrega, toda responsabilidad que Dios entrega a cada uno de sus miembros, ninguno es más que otro, ninguno es más importante que otro. una sencilla mujer llamada María albergó en su vientre y cuidó al Salvador del mundo. si tu maestro hubiera sido de liceo, habrías hecho lo mismo que Jessy. ¿Qué harás cuando Dios comience a esclarecer? Si es que tienes dudas, quizás Dios ya ha revelado por completo ¿para qué ha sido llamado? ¿Pero qué vas a hacer cuando su llamado sea revelado por completo en tu vida? ¿Vas a ser obediente o vas a mirar las cosas de este mundo como lo hizo Jessy? Cerramos nuestros ojos para orar. Bendito Dios, agradecemos tu palabra, Señor. Dios bendito, gracias porque tú nos hablas a tiempo. Señor, porque tú estás preparando a tu iglesia pero quieres prepararnos con conocimiento, tú nos estás enseñando. Si tú no vas a, si tú vas a permitir que se desarrolle un avivamiento en este lugar, también debes enseñarnos de antemano cómo ser buenos administradores de aquello que vamos a vivir. Debemos aprender a administrar aquello poderoso que tú vas a depositar en nuestras manos. A Jessy le estabas entregando el don de profecía, Señor. Pero su corazón y sus ojos miraban a otro lugar y no al Maestro quien le aconsejaba y le enseñaba de buena forma. Señor, ayúdanos y enséñanos cómo sujetarnos a autoridad. Ayúdanos, Señor, para que cuando recibamos esos dones, para que cuando tu avivamiento se manifieste de manera gloriosa en este lugar, sepamos cómo administrar aquello que nos entregas. Dios amado, queremos que tu presencia se quede con nosotros y nos vayamos confrontados con estas preguntas. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos comprender, Dios, estas realidades y estas verdades, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, Señor, y te damos las gracias nuevamente. Amén, Señor. Gracias.